Nos vamos hasta Europa, donde el crecimiento de la inflación de los precios al consumidor de la eurozona se ralentizó en el mes de diciembre. Veamos los detalles en el siguiente reportaje. Los datos oficiales muestran que la inflación de los precios al consumidor en el bloque creció un 1,4% interanual, por debajo del 1,5% de noviembre. Excluyendo la energía y los alimentos no procesados, la inflación básica aumentó un 1,1% interanual. Eso fue lo mismo que en noviembre y en octubre. La cifra estaba muy por debajo del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que la situó por debajo, pero cerca del 2%. El Banco Central Europeo ha estado comprando bonos del gobierno para inyectar más liquidez en el sistema bancario para estimular el crecimiento. La economía de la eurozona ha estado creciendo a su ritmo más rápido en una década y el desempleo está en mínimos de nueve años. Sin embargo, eso no se ha traducido en un crecimiento de precios significativamente más rápido. CGTN en Español